Hágame la vuelta, dígale que vuelva, que yo aquí la espero Voy a llorar el sentimiento Ay, 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 flaco, flaco, alejaré el tremendo Yo voy a recuperar su amor, porque creo que no resistiré Porque esta maldita soledad va a acabar conmigo Y si Dios me da otra vida amor, desde la otra vida la amaré No me dejes morir en el veneno con esa mujer Piénsalo bien, que después no te vaya a doler Está bien yo te hago la vuelta, pero es que ella no quiere volverte Tienes que ser fuerte por si todo llega a su final Haré todo pa' ver si te acepta, tienes que aprender a olvidar Dígale que vuelva, que yo aquí la espero Que la necesito y todavía no la supero Hágame la vuelta, yo sé que he fallado Y haría cualquier cosa por tenerla a mi lado Alestomis, el iguano, Carlos y el Panta Harold y Arte, Arnaldo Jr. y los chicos de esquina Quizás se fue por ese trapo que algún día le brindaste Y tú no le diste importancia a lo que ella hizo por ti Hoy acepta tu derrota, te lo digo como amigo Ya no insistas, no quiere nadar contigo Dígale que vuelva, que yo aquí la espero Que la necesito y todavía no la supero Hágame la vuelta, yo sé que he fallado Y haría cualquier cosa por tenerla a mi lado DJ Cristian, el pollito, y Alvarito Canole, Pantera Aquí está el papá Y este es ahí que se pegó, se pegó Ey, Edwin, dígale a esa jeva Que tire, que tire, que tire, que tire la plena Hágame la vuelta, que voy a cuidarla Con nada del mundo yo voy a dejarla Ey, Sider, si la recuperas, no la dejes sola Cuida a tu jeva Yo te hice la vuelta, pero ella dijo que contigo no vuelve No me dejes morir en el veneno, compa No me dejes en el cruce Lo que pasa es que usted no puede ver, mujer Porque se le van las luces Y and the producer, si va Ey, Edwin, dígale a esa jeva Que tire, que tire, que tire, que tire la plena Hágame la vuelta, que voy a cuidarla Con nada del mundo yo voy a dejarla Ey, Sider, si la recuperas, no la dejes sola Cuida a tu jeva Yo te hice la vuelta, yo te hice la vuelta, pero ella dijo que contigo no vuelve Dígame que vuelva, que yo aquí la espero Que la necesito y todavía no la supero Hágame la vuelta, yo sé que he fallado Y haría cualquier cosa por tenerla a mi lado